Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¿Qué le regalarían a alguien con quien la regaron? Uy, pues este... ¿Una cena? Sí, unas flores. ¿Barbacoa? Ah, claro, bueno. ¿Qué hiciste, Aleluc? ¿Flores? Flores, sí. ¿Tortas? ¿Tortas? Tortas. Así como que tortas. Tortas, sí, tortas. Tortas. Eso solo podría pasar en el marco de la Cámara de Diputados. Fíjense, esta es una historia de un diputado de Morena que convocó una rueda de prensa para anunciar una denuncia contra Lorenzo Córdoba por el vice uso de recursos públicos para promover la marcha del INE no se toca. La periodista Margarita Nicolás hizo su trabajo y preguntó al diputado qué pruebas iba a presentar para decir que había utilizado recursos públicos. Esto fue lo que contestó el diputado. O sea, le preguntó, ¿usted trabaja en el INE? Ella le estaba preguntando qué iba a mostrar. Y luego le dice, ¿por qué está preguntando? Pues, ¿por qué su trabajo? Ahora resulta que él nada más tenía la duda. Escúchalo. Lo preguntaba porque usted anda haciendo muchas preguntas. Margarita le explica que no fue solo una pregunta. Pues, cuando la presentaron para preguntar, anunciaron de qué medio venía. Y, bueno, este señor todavía insistió de esta forma. La cadena que tiene 75 años de existir y que está en toda la República Mexicana. Pues, que se le unen los reporteros de la Cámara y que se van y lo dejan solo en la conferencia de prensa. Y dirán, bueno, ¿y las tortas en qué momento vienen al cuento? Pues, el coordinador de la bancada quiso disculparse con la prensa y mandó, ¿qué pudo haber mandado? ¿Una carta del diputado ofreciendo una disculpa? No. Tortas. ¿Cómo que tortas? Tortas. ¿Señor? Son las que le sobraron de la marcha. Tortas con papas y bebidas. Y los reporteros, muy bien, ¿eh? Se unieron en una respuesta contundente. Bueno, por cierto, sí hubo un comunicado, por cierto, en el que insisten que la pregunta fue eso, solo una pregunta inocente. Pero si ustedes ven el video completo, se darán cuenta que no. Bueno, dicen que la cuarta transformación es un diálogo circular. Por Dios, ya les podemos decir que diálogo circular es un pleonasmo. Y que hacen un llamado a la tolerancia. Ahora resulta, solo hay cosas por agregar. Estamos viviendo los años más trágicos para la prensa en la historia de este país. La mayoría de las agresiones contra periodistas vienen de funcionarios públicos. No hay en ningún orden de gobierno un planteamiento serio para protegerles. Pero sí, cientos de veces en las que funcionarios de distintos niveles se dedican a denostar a quienes les cuestionan porque les gustó la modita. De la cadena de quienes nos dedicamos a informar, las y los reporteros llevan la parte más difícil y complicada. Protestar como lo hicieron puede incluso poner en riesgo su trabajo. Pero protestar fue un acto de solidaridad y también fue un acto de valentía. No, no, no. El problema no son las tortas. El problema, diputados, son los malos tiempos que corren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!